Hola gente, ¿cómo están? Muy bien gente, estamos acá en un nuevo video donde les voy a enseñar a descargar un reproductor muy elegante para su Windows Puede ser Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, no hay problema Bueno, ¿qué les quiero decir chicos? Que este reproductor me pareció muy excelente a mi, reproduce cualquier tipo de música, cualquier archivo que sea que es música Lo reproduce en gran calidad y aparte es muy elegante a la vista en el escritorio Bueno gente, ¿cómo lo vamos a descargar? Vamos a ir al link que les voy a dejar en la descripción del video que he subido por Mega Ya saben cómo es, le van a dar a descargar a tu ordenador Una vez ya descargado a tu ordenador, le va a quedar este archivo WinRal que no pesa casi nada Se lo va a descargar muy pero muy rápido Le van a dar clic derecho y extraer aquí Una vez que hayan dado eso, le va a quedar esta carpeta que aparece Mario, que es el reproductor elegante Bueno, van a darle doble clic y se le va a abrir esto que sería el archivo ya totalmente portable, no tienen que instalar nada Ya viene el programa de por sí ¿Qué van a hacer con este programa? Bueno, acá tienen los créditos y todo eso ¿Qué van a hacer con este programa? Le van a dar clic derecho y enviar a escritorios, ustedes quieren tener un acceso directo en el escritorio Y bueno gente, ya solamente les tocaría abrir el programa, yo ya tengo un acceso directo aquí Le dieran doble clic y tienen que darle donde dice ejecutar si les aparece Y directamente aparecerá en su pantalla Y el modelo es este, ven que es transparente y es muy agradable a la vista del público Por lo que, o a la vista de ustedes directamente Porque la transparencia que tiene pega con cualquier fondo de pantalla Pueden elegir cualquier tema, ya como les digo, reproduce a muy buena calidad de audio No tiene ningún error ni nada Y para sacarlo, o sea, para que no se vean, si ustedes lo quieren sacar Le van a dar clic derecho y exit Y ya directamente se saldrá Y nada, tienen que volver a hacer eso, hacer doble clic en el acceso directo que crean a su escritorio Y nada más, gente, eso fue todo por hoy Recuerden darle like, comentar, suscribirse, añadir a favoritos si el video te gustó Y...